Muy buenos días hermanos y hermanas. En este día, domingo 2 de abril, estamos iniciando aquí del Colegio San José para prepararnos a caminar en el Día de Ramos. Esta gran solemnidad en que recordamos cuando Jesús, nuestro Señor y Salvador, llegó a Jerusalén ya para ser condenado a muerte. Pero en un principio cuando llegó, toda la gente lo admiraba, le aplaudía, ponía sus mantos frente para que pasaran sus ramos y de ahí viene pues el asunto de los ramos. Porque Jesús glorioso sube a Jerusalén, entra en Jerusalén y todo el mundo le aclama, le aplaude ese júbilo, esa alegría de la presencia de Jesucristo. Iniciamos nuestra Semana Santa hoy domingo 2 de abril, Día de Ramos, de los Santos Ramos para encaminarnos ya con el Lunes Santo toda la Semana Santa. Y participamos especialmente en el Santo Triduo Pascual, el viernes, sábado y domingo. Viernes Santo, la pasión, la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo, sábado, Santo Pelagrán, Vigilia, en que esperamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucitado. Ya el domingo, el del sábado, viene la preparación. Entonces hoy, hermanos y hermanas, vamos a encaminarnos con los ramos llenos de gozo y alegría de ese triunfo de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que sube en Jerusalén, que sube lleno de gozo y alegría, como Rey de Reyes, el Señor de señores. Por eso le gritaban, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, e iniciemos esta Semana Santa con mucha fe, con mucho amor, con mucha devoción. Buenos días, buenos días. En este momento vamos a comenzar el camino hacia la Iglesia. Es el triunfo del Señor cuando Él entra a Jerusalén. Este día es a nivel universal. Todos estamos en la misma sintonía para proclamar lo que es la venida del Señor en los momentos más difíciles de su vida, donde nos habla siempre del amor, que el amor es en primer lugar lo que nos identifica a nosotros como cristianos. A todos debemos darle amor como hermanos y tenemos que estar siempre como comunidad, unidos, siempre en nuestras situaciones como son las debilidades humanas. Por eso el orgullo, la soberbia, tantas situaciones que pasan en nuestra vida, debemos de darle ya una situación donde tiene que estar ya bajo las situaciones de que no la debemos de vivir, sino al contrario, vivir bajo el testimonio del amor. Eso es lo que nos identifica cada uno de nosotros, aunque algunas situaciones son difíciles, pero no imposibles, sino que debemos de ser siempre el motivo de nuestra vida. El principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración anual del misterio pascual, que es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando en su cruz, tengamos parte con él en su resurrección y su vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, Para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén del Cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento voy a pasar bendiciendo los ramos, Mientras bendecimos quizá podríamos hacer cantos para que así podamos hacer más emotivo el momento. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones, Yo te adoro con amor y con fe viva, No permitas, Jesús mío, que te olvide. Ven, tú reinarás, oh rey delito, Jesús dijiste, reinaré. Ven, Jesús, oh rey delito, Ven, ven, en su corazón, En nuestra patria, en nuestro suelo, Que te marigas. Dios nos reinará, dichos aéreas, Dichoso pueblo contante, Será tu cruz, nuestra bandera, Tu amor será, oh rey delito, En nuestra patria, en nuestro suelo, Que te marigas a la nación, En nuestra patria, en nuestro suelo, Que te marigas a la nación, Tu reinarás, reina y ahora, En Guatemala, tu nación, Ten compasión del que te implora, Y acude a ti, en su aflicción, Reina Jesús por siempre, Reina en su corazón, En nuestra patria, en nuestro suelo, Vente por nosotros, Para perdonar nuestros pecados, Hermanos y hermanas, Para darnos vida y vida en abundancia, Para decirnos que nos ama infinitamente, Hasta la cruz, hasta la muerte. Por eso, hermanos y hermanas, Unámonos, unámonos a la iglesia, Unámonos todos como hermanos, Y pidámosle al Señor, Por todo nuestro pueblo de Guadal, Especialmente por toda nuestra Guatemala, Y el mundo entero, Para que todos unidos como hermanos, Demos gloria y alabanzas al Señor, Bendigamos al Señor. Hijo de animal de yugo, Fueron pues, los discípulos, E hicieron lo que Jesús les había encargado, Y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, Y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, Extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles, Y las tendían a su paso. Los que iban delante de él, Y los que lo seguían, gritaban, Osana, viva el Hijo de David, Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, Toda la ciudad se conmovió, Y unos decían, ¿Quién es éste? Y la gente respondía, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Queridos hermanos, Imitando a la multitud que aclamaba al Señor, Avancemos en paz, Cantando y alzando nuestras palmas. Osana, rey, osana, rey, osana ja! Él es el santo, Él es el Hijo de María, Él es el Dios de Israel, Él es el Hijo de David. Osana Hei, Osana Haa Osana Hei, Osana Hei, Osana Haa Osana Hei, Osana Haa Osana Hei, Osana Hei, Osana Haa Vamos a él con mis pilas de mi frigo Sin comida, amor, que oligo Siempre alegre, siempre en paz Osana Hei, Osana Haa Osana Hei, Osana Hei, Osana Haa Osana Hei, Osana Haa Osana Hei, Osana Hei, Osana Haa Él es el Cristo, es el unificado Él es el Espíritu, es el Espíritu ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jesús que nos salva es el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo nuestro salvador, bendito eres Señor, aplausos, aplausos a Jesucristo nuestro salvador y redentor, Señor Jesús, por tu infinita misericordia, bendice todo nuestro pueblo de Palán, que siempre lo has bendecido Señor, desde años, de años, por muchos años, has bendecido a nuestro pueblo de Palán, sigue bendiciendo Señor, a nuestro querido pueblo de Palán, bendícelo a sus familias, a todos nosotros hermanos y hermanas, bendito el que viene en el nombre del Señor, gracias Jesús, gracias por tu salvación, gracias Jesucristo nuestro Señor y salvador, bendito eres Jesucristo, hoy celebramos Domingo de Ramos hermanos y hermanas, celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, allá cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, y toda la gente ponía sus mantos, flores, ramas, allá para que Jesús pasara, lleno de gozo y alegría, porque es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es nuestro Dios, nuestro salvador y redentor, gracias Señor, gracias Señor, por tu salvación, gracias Jesucristo nuestro salvador, bendice todo nuestro querido pueblo de Palán, todas las familias, todos sus trabajos, sus negocios, todos los jóvenes, todo el mundo Señor, para que lleno de gozo y alegría, juntos con hermanos, queremos siempre, gloria y amanza, caminemos de la mano contigo, para llegar a nuestra verdadera patria al cielo, gloria a ti Señor Jesús. ¡Gracias! 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 El Jesús entra a triunfar en Jerusalén, hermanos y hermanas, hoy, Domingo de Rambos, Domingo de Rambos, Este el Señor, Jesucristo, nuestro salvador y redentor, nuestro Dios hecho hombre, que participó en toda nuestra condición hermana, menos en el pecado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!